Trabajar Trabajadores Lo que tuvimos que trabajar Por primera vez Luchar No hay tiempo que perder Lo que tuvimos que luchar Por primera vez Que hacer Trabajadores Lo que tuvimos que hacer Lo que el pueblo espera Que nos protege de la verdad Kirchner Con la detención y cariño Al profesor Luis de Lía Kirchner Con todo respeto De buena fe De buena intención y de buena fe Me conmovió Su compromiso Me conmovió ¿Está claro? Y ustedes lo saben Nuestra compañía Real Real A la hora que ustedes pongan Que nos protege de la verdad Kirchner La calle Con la detención y cariño Jamás los voy a traicionar Al profesor Luis de Lía Kirchner La calle Con todo respeto Pido perdón Lígan Por favor se los pido Por favor se los pido Trabajar Trabajadores Lo que tuvimos que trabajar Por primera vez Luchar Luchar No hay tiempo que perder Lo que tuvimos que luchar Por primera vez Que hacer Trabajadores Lo que tuvimos que hacer Lo que el pueblo es que va Que nos protege de la verdad Kirchner La calle Con la detención y cariño Jamás los voy a traicionar Al profesor Luis de Lía Kirchner La calle Con todo respeto Y el peruano Lígan Lígan